La campaña de residuos sólidos del área metropolitana busca principalmente generar una conciencia sobre lo que consumimos y los residuos que generamos, de manera que estos residuos puedan ser aprovechables. Vamos a tener todo un componente digital de redes sociales, vamos a tener infográficos, vamos a tener muchos videos pedagógicos donde la gente puede aprender cómo hacer la separación de residuos desde la fuente, qué son los residuos post-consumo y cómo se puede disponer estos residuos post-consumo y los residuos que son peligrosos, como las baterías de celulares, las filas que utilizamos para diferentes electrodomésticos, etc. El otro componente de la campaña es como siempre un componente de movilización social con que contamos en todas las campañas del área metropolitana. Vamos a ir a los 10 municipios, a las calles, a los colegios y a los diferentes establecimientos encargados de la labor del reciclaje, acompañados de las empresas de servicios públicos del Valle de Aburrá para enseñarle a la gente a hacer esa recolección y separación de residuos desde la fuente. Consumo-cuidado viene en un doble sentido, es un doble mensaje. Consumo con cuidado, ¿cierto? Tengo cuidado con lo que consumo, con lo que realmente es necesario para mí, con lo que realmente, digamos, esto ya cumplió su ciclo o todavía no lo ha cumplido y lo puedo reutilizar o puedo entregarlo para que otras personas lo reutilicen y consumo-cuidado es con sumo-cuidado manejo mis residuos y manejo, digamos, toda esta basura que generamos.